Enamorar y vender en redes sociales, por Álvaro Cerro, Head of Tigers Madrid. Bueno, hola a todos y muchas gracias. Bueno, lo primero, quiero presentarme, soy el director de Tiger Madrid. Tiger es una agencia especializada en social commerce y pertenecemos al grupo Labelion. Nuestra oficina central está en París, tenemos oficinas en Madrid, en Lyon y en Viena. Nuestro equipo está constituido por 70 colaboradores y trabajamos para más de 65 clientes. En 20 mercados en el mundo. Y bueno, yo he venido a hablar hoy de las redes sociales y de cómo se están convirtiendo hoy en un medio de comunicación de masas que compiten con los medios tradicionales. A día de hoy, un estudio de Zenic afirma que la inversión publicitaria en redes sociales en el mundo supera a la televisión. Esto en España a raíz del COVID se ha acelerado, pero bueno, todavía las cifras de televisión en España son mayores que las redes sociales, pero sí que es verdad que cada vez esa diferencia es menor. Bueno, hoy las redes sociales tienen una cobertura total en España. El 93% de la población conectada, que estamos hablando de una audiencia de 31 millones de personas, afirman que el 85% de esos 31 millones que se conectan asiduamente a redes sociales, con lo cual tenemos una audiencia potencial de unos 26 millones de personas en redes sociales a día de hoy. Y esta audiencia no solamente se concentra en las audiencias o las generaciones más jóvenes, que sí que esa penetración es mucho más grande, pero sí que es verdad que no nos olvidemos de que las generaciones más mayores, como los baby boomers, casi el 50% se están conectadas a redes sociales, con lo cual hay oportunidades para todas las audiencias y en todas las generaciones. En cuanto al tiempo de uso, tenemos que el tiempo de uso cada vez es mayor en redes sociales, aquí también vemos que las generaciones más jóvenes tienen un consumo mayor o dedican más tiempo al consumo, a la navegación de redes sociales, pero tenemos una media de consumo para el 2022 de una hora y 19 minutos, con lo cual esto lo que hace es que las redes sociales a día de hoy tengan una madurez y una audiencia consolidada y que sean oportunidades y que se conviertan en oportunidades para las marcas. Por lo tanto, las redes sociales están en el corazón de las estrategias de los anunciantes porque dan a conocer, enamoran y venden. Una vez que hemos visto el contexto general y la madurez en la que están las redes sociales a día de hoy, también quería hacer un repaso de las últimas tendencias y ver por dónde van las redes sociales. A día de hoy, bueno, pues tenemos el boom de los vídeos en formato corto y en formato vertical. ¿Y esto de qué es consecuencia? Pues es consecuencia del éxito y de la explosión de TikTok, de cómo TikTok ha ido imponiéndose dentro del ecosistema y de su éxito y ha ido imponiendo el formato. Y esto Instagram lo ha copiado con los formatos de Reels o incluso YouTube con los formatos de Sort. ¿Esto quiere decir que los vídeos largos van a desaparecer y que el formato de vídeos largos va a desaparecer? Pues pensamos que no, porque habrá mix de formatos que se puedan generar en TikTok, existen las stories y los vídeos en Instagram, Facebook, WhatsApp y el propio YouTube. Con lo cual, bueno, tendrá otra función que no será la de los vídeos cortos de entretenimiento, pero no creemos que vayan a desaparecer. Otra de las tendencias que creemos clave es la superpersonalización. Y esto también tiene mucha influencia aquí TikTok. En este caso, el algoritmo de TikTok ha creado un algoritmo de recomendación de contenidos súper potente. Viene a romper un poco la lógica que tenían las redes sociales, sobre todo Facebook, que era que cuando entrabas en esas redes sociales tenías que generar una comunidad o una conexión con tus redes de colaboradores, de amigos o seguir a las marcas que te gustaban. Ahora no. Cuando entramos a TikTok, lo que ha sido una simplificación del uso de la plataforma, en la cual te sugiere una serie de recomendaciones de vídeos cortos, en la cual, en función del perfil con el que tú te registras en la plataforma, él te manda una serie de recomendaciones de vídeos cortos. Eso hace que, en un primer lugar, generamos unos feeds que sean muy personalizados y únicos y crea una sensación de adicción mucho mayor, y con lo cual también de fidelidad y de consumo dentro de la plataforma. Esto es tan potente que incluso Facebook ha creado una pestaña parecida a lo que es para ti de TikTok, en la cual el algoritmo era el que te recomendaba los contenidos y ha generado unas sugerencias para ti en función y dándole más poder al algoritmo de Facebook. Otra de las tendencias que creemos que están marcando el futuro de las redes sociales es que el social se está convirtiendo en el nuevo motor de búsqueda, donde la pedagogía se convierte en un pilar de editorial clave. Y esto es consecuencia porque los canales sociales cada vez más se están convirtiendo en canales donde la gente va a buscar, o sea, busca las marcas y los productos que ellos quieren, buscan recomendaciones, buscan opiniones de otros usuarios y esto hace que a día de hoy las redes sociales se hayan convertido en el segundo canal de Discovery detrás de los buscadores. Y aquí el vídeo online juega un papel clave porque se ha convertido en la parte de recomendación y de aprendizaje básica. Y por lo tanto, muchos de los usuarios en encuestas, el 50% de los usuarios dice que puede encontrar cualquier tipo de aprendizaje o cualquier tipo de cosa que quiera hacer en YouTube. Aquí tenemos un ejemplo de usos de aprendizaje o de contenido pedagógico que hemos hecho con una marca con la que trabajamos. Es una marca enfocada en el vertical de belleza donde creamos vídeos con recomendaciones, con contenidos útiles, para generar esa mayor visualización del contenido y generar un mayor performance y rendimiento de los vídeos. Otro punto clave es la economía de la creación o la co-creación. Hoy en día cualquier persona puede ser un creador de contenidos y cualquier persona puede ser un generador de tendencias. Esto es así porque las redes permiten que la gente empiece a generar contenidos. Y esto lo que hace es multiplicar las posibilidades creativas dentro de las redes sociales. Y a la vez también lo que hace es que tengamos que cambiar la manera de pensar en la cual trabajamos porque tenemos que adaptarnos a los códigos de comunicación de cada plataforma. Y aquí juegan un papel muy importante las plataformas en el sentido de que tienen que generar o facilitar esa economía de la creación para generar esos mecanismos en los cuales los usuarios puedan generar los contenidos. Puede ser a través de herramientas como pueden ser con formatos, con filtros, con plantillas de alguna manera. Y de esa forma lo que van a hacer las plataformas es aumentar su capital o su capital cultural social. Es decir, de esa manera las plataformas serán más relevantes y generarán mayor capital dentro de la cultura popular. Y esto es así. Bueno, tenemos un ejemplo de acciones de co-creación de contenidos que hemos hecho con Alana Flelu potenciando la generación de conexiones con los consumidores y reclutando nuevas audiencias comprometidas para la marca. Otra de las tendencias que consideramos clave es en trabajar en la construcción de comunidades más pequeñas pero más fuertes. Aquí es lo que hablábamos antes del user center. Tenemos que poner al usuario en el centro de las estrategias, en el centro de los contenidos y en el centro de las campañas porque necesitamos generar conexiones con esos usuarios, necesitamos generar interacciones con ellos y eso es lo que nos va a producir. Pensamos que las marcas del futuro no se van a definir a través de los límites de lo que es un brand book. Pensamos que las marcas del futuro se van a co-crear o esos límites se crearán conjuntamente con los creadores de contenido y conjuntamente con los propios usuarios. Y esas relaciones de colaboración, esas conversaciones que establezcan con las marcas, es la que al final darán con lo que es la marca o con los límites de lo que definan a esas marcas. Aquí el ejemplo es los generadores de contenidos o los influencers. Nosotros pensamos que cuando la marea en social media de los grandes mega influencers pase y se aleje, las marcas cada vez tenderán más a acercarse hacia comunidades mucho más pequeñas pero más auténticas, en las cuales se acercarán a nuevas audiencias que generarán un capital cultural para las marcas y que permitirán unirse a comunidades que tengan diferentes tipos de intereses y apropiarse del capital social y capital cultural de esas marcas y las recomendaciones que puedan crear los propios creadores de contenido dentro de esas comunidades. Otro ejemplo que tenemos con una marca que trabajamos con ella es para el lanzamiento de su última campaña de la colección Band Life, cómo nos asociamos a comunidades de amantes de la naturaleza y para promocionar esa nueva colección de ropa. Otra tendencia que hemos destacado es el directo. El directo cada vez se convierte en algo más omnipresente. Y esto hemos destacado tres tendencias. O tres, el live shopping, de la que ya hemos hablado antes en el coloquio, que es que no es un formato nuevo, nosotros creemos que es la continuación de lo que es la teletienda. En lo que es el sudeste asiático y China está funcionando de una manera bestial, no tanto en América y en Europa, que las pruebas que se han hecho han demostrado que todavía no está madura. Otro es el tema del show en directo, porque las marcas después de la pandemia han perdido el miedo a interactuar en directo con los consumidores y vemos que cada vez más marcas se atreven a hacer este tipo de contenidos en directo. Y la parte del streaming que está más vivo que nunca, porque tenemos el caso de la plataforma Twitch, que cada vez tiene más y más seguidores. Este ejemplo que hicimos para el estreno de la película Dune con Warner, en el cual combinábamos contenidos en directo con contenidos pregrabados en bastidores con los propios actores. Bueno, pues generamos una acción que tuvo una continuidad en el tiempo y que, bueno, la verdad que funcionó muy bien. Y por último, y ya acabo, la última tendencia que destacamos es que las redes sociales se han convertido en palarcas comerciales muy potentes para las marcas. Y esto es así, por ejemplo, los usuarios, el 71% de los usuarios dice que las recomendaciones que ven en redes sociales les ayudan a tomar decisiones de compra. Y el 50% dice que va a redes sociales a investigar sobre productos y a conocer nuevos productos. Y el 20% considera que las redes sociales son un canal óptimo para comprar. Y por último, vemos que las redes sociales es una palanca fundamental durante todo el ciclo de compra de los productos. Las redes sociales nos ayudan a lanzar y dar a conocer nuestras marcas, a enamorar con nuestros productos y a venderlos. Necesitamos hacer una estrategia de contenidos que vaya desde la marca hasta los productos. Necesitamos generar contenidos para presentar las novedades de nuestros productos y hacer que nos quieran. Necesitamos contenidos atractivos para llamar la atención sobre los productos y necesitamos formatos para generar visitas en la tienda online y poder fomentar las ventas. Creemos que el trabajar durante todas las fases del funnel con diferentes tipos de contenidos en diferentes momentos de consumo del consumidor es algo que hay que hacer. No valen los contenidos para todos, sino hay que diferenciar esos momentos de uso y momentos de consumo de los usuarios. Así que consideramos que las redes sociales ahora se han convertido en grandes avenidas comerciales. Se han convertido en los grandes escaparates para las marcas. Y esto es así porque las redes sociales son las plataformas principales donde las marcas pueden interactuar con sus usuarios, pueden venderles y pueden darles servicios. Creemos que antes las redes sociales eran un satélite comercial, era una ampliación de la voz de la marca y hoy en día se han convertido en la propia voz de la marca. Son la interfaz principal para el comercio, para las marcas y son, como si dijésemos, la columna vertebral de la nueva experiencia con los usuarios. Y esto, la verdad, es que abre multitud de oportunidades para las marcas para que repiensen y vean cómo plantear de otra manera cómo quieren esas empresas que sus usuarios vivan las experiencias con las marcas y cómo quieren que vivan sus propias marcas. Y nada, esas son cosas de las que habéis visto, de las que hacemos en Tiger. Cualquier cosa que necesitéis más, os dejo aquí mi contacto y podríais contactar conmigo. Muchas gracias. ¿Qué tal Álvaro? Hola, muy bien. Álvaro, ese nombre tan complicado, ¿no? ¿Cómo se escribe? Tiger, es decir, ¿tiger? Se llama Tiger. ¿Dónde sale? Cuéntanos un poco la historia o de dónde viene ese... Yo no sabía ni cómo pronunciarlo al principio. Bueno, Tiger nace hace como dos años y medio en París. Ah, París, vale. Claro, integrado dentro del grupo Labelion. Y, bueno, es una empresa de éxito. Ahora mismo, hoy en día tenemos, como habéis visto, 65 clientes. Somos 70 personas en el equipo. Y, bueno, la verdad es que ha sido todo un fenómeno dentro de las agencias de social en Francia. Entiendo, pero el nombre es difícil... Bueno, tú lo has dicho muy bien. Es que tú dices en inglés Tiger, Tigre, ¿no? Tiger. Pero el escrito... Tiger y el cincín. En fin, no sé. Me lia un poco, pero ya lo dejo. A ver, vamos al tema. Formatos. Todos los formatos que estoy viendo antes también con Revelo, ¿no? Con los chicos de Vocento. El formato este TikTok que está repitiéndose una y otra vez. ¿Esto es bueno que todos ahora vayan a ese formato? Lo digo porque enseguida somos muy de copiarnos mutuamente todos en este sector tan querido y saturar un poco al consumidor porque luego le damos más de lo mismo y al final es un formato que es muy atractivo porque los ejemplos que tú has enseñado, también la compañía antes de Google, ya te he dicho, antes de los de Relevo, estamos totalmente ahora mismo mostrando y tirando hacia ese formato en publicidad. No sé si eso lo vamos a repetir tanto que al final la gente diga, uf, más de lo mismo. No, pregunto, no sé. Bueno, yo creo que es un formato atractivo porque ocupa toda la pantalla y, bueno, también es un formato que va bien con lo que propone TikTok, que es fomentar la diversión de contenidos, el entretenimiento. Bueno, yo creo que no va a cansar. No, que es que no se va a cansar la gente. O cuál sería el próximo, ya que tú estás en este sector, cuál es la tendencia, cuál podría ser el next big thing. Después de este formato habrá otra cosa o algo que no sea todo así. A lo mejor los móviles, cuando los móviles sean todos, no sé, desplegables. Claro, los móviles se irán adaptando en función un poco de los dispositivos y, bueno, yo creo que también un poco de la función que queramos. Igual lo que hablábamos antes de los vídeos largos, pues igual no tiene sentido este tipo de formatos y tirar hacia otro tipo de formatos más horizontales. Es verdad que todo es muy corto, muy rápido. Pero fíjate, luego antes la compañía Sara de Google nos mostró un vídeo, el ejemplo este del vídeo larguísimo de 45 minutos, y parece que 80.000 personas lo habían visto hasta el final. Así que también eso llama la atención, ¿no? Todos tiramos al formato corto, vertical, venga, todos igual, hay todos como ovejitas detrás, y de pronto viene alguien y hace algo totalmente distinto y encima tiene éxito, ¿no? También curioso eso, ¿no? Bueno, es lo que comentaba la compañera anterior, Sara, bueno, es lo que pasa es que, claro, es la idea que ya nos comentaba de la personalización, encontrar esos contenidos que le interesan a la audiencia, porque entiendo yo que si no tienes esa segmentación, ese tino a la hora de presentar el formato, nadie va a ver un formato tan largo de 45 minutos. Necesitas generar esas señales que nos permitan, bueno, pues, adivinar que esa audiencia va a estar interesada en esos contenidos. Pero no es fácil para las marcas que en tan pocos segundos, esos formatos que van a la hora tan rápido, TikTok también, YouTube lo está copiando, es un formato también que va a una prisa tremenda, yo no sé, eso realmente va a ir a más, más corto todavía, o lo digo porque también la velocidad es brutal y la marca tiene de alguna forma, para que me enamore, tengo que quedarme con ella un poco. Sí, bueno, al final lo que estamos buscando es, bueno, intentar impactar, intentar ser relevantes en el menor tiempo posible. A veces se puede conseguir, a otras es más difícil. La prisa y la velocidad es tremenda, no sé, por eso yo pregunto un poco hacia dónde vamos, porque también nos gusta mirar, estamos a fin de año, viene 2023, cuáles son las tendencias a acción de debate de este sector y este sector digital que estamos viendo con tanto impacto, si realmente impacta bien aquí al corazón y luego que la gente no solo ponga el like, sino que vaya a la tienda y compre el producto, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta que sea más fácil que las mías. Venga, aquí hay alguien que con muchas ganas y rapidez ha subido la mano. También podéis presentaros, decir vuestro nombre, de dónde, de qué empresa venís, no pasa nada. Bueno, yo soy Sofía de Mis Globos. Quería preguntarte porque nuestra experiencia a nivel de marca y lo que hemos hablado siempre en el sector es que las redes sociales son una gran ventana para promocionar, para dar imagen, pero luego a la final volvemos siempre a Google a buscar a la hora de comprar. Entonces, realmente la inversión, cuando la medimos por conversiones, nunca sale muy buena la fotografía con respecto a las redes sociales y siempre sale Google como el máximo exponente de conversiones. Y quería ver un poco si esto ocurre solamente en algunos sectores o si realmente este es un poco el enfoque que debemos hacer. No como una conversión directa, sino más de branding y de una conversión posterior. Sí, bueno, esa es la pregunta de al final que tenemos que evangelizar y tenemos que estar siempre con los clientes contándoles. Porque, claro, el objetivo del cliente es, no, yo quiero conseguir ventas y quiero trabajar toda la parte de performance. Pero, bueno, eso tiene un recorrido. Necesitamos llenar el funnel de gente y necesitamos llenar el funnel de gente que esté interesada en seguir pasando de escalones. Por eso es tan importante la parte que hablábamos de contenidos, de generar esos contenidos que sean relevantes en cada momento de compra del consumidor. Pero sí que es necesario trabajar toda la parte de middle funnel y de upper funnel para poder rellenar ese embudo y al final poder convertir. Porque si solamente trabajamos el low funnel y solamente trabajamos la parte de conversión, 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 al final los resultados orgánicamente van a ir dejando de funcionar y Google va a dejar de ser efectivo. Entonces, necesitamos generar marca, necesitamos generar visibilidad sobre los productos y necesitamos generar esa consideración para que al final la gente pueda descender dentro del funnel y al final terminar convirtiéndonos. Pero es necesario trabajar todo el embudo, no solamente podemos trabajar la última fase. Bueno, creo que ha quedado claro. Álvaro, muchas gracias por estar aquí, por apoyar a congresos donde se habla claro, incluso está mirando el reloj, incluso a las dos y media, que otros ya no estarían ni hablando, estarían ya comiendo. Y aquí seguimos, eso también tiene su mérito, por vosotros, por ti. Así que gracias. Vale, gracias a vosotros.